¡Ole! Escalando Pelgaño Su calidad está fuera de toda duda Oriundo del hermosísimo estado de Sonora Muchos de los aquí presentes Incluyendo don Enrique Vera Deben de recordar a su padre Al famosísimo Mocho Toda una figura legendaria Con ustedes Si es hijo de Tigre Espindito Es el Tigre Copa Así lo ven los aficionados En la décima fila Divide a la afición ¿Con quién están? ¿Con él o contra él? Pero no pasa desapercibido Es un luchador Que tiene un cúmulo de admiradores Es el yerno más incómodo que ha dado la lucha ¡Piri Boy! ¡Para cabrito Monterrey Y para belleza El estado de Nuevo León Como esta sexy Esta rubia que rompe corazones Que nadie le acuse De desbaratar matrimonio Él conoció a Billy Soltero Ella es La regia monumental ¡Sexy Star! Ya llegó, ya llegó Ya está aquí El único, único, único gato Este gato que es explosivo Este gato que prende a la gente Que tiene luz propia Como las estrellas Con esta fuerza Y así llega Diciendo Miau Con ustedes ¡El gato volador! Un hombre Un hombre que es de los elegidos De los escogidos Este joven es un fuera de serie Con esas ganas llega aquí a Pachuca Y vean nada más rápidamente El público lo reconoce Aquí está ¡Aero! ¡Está! Hay mujeres guapas Pero como esta poca Además Su porte de luchadora Su presencia Las ganas de triunfar Esta mujer que siempre ha sido fiel Que siempre ha sido una dama distinguida Como todas las demás Aquí está De esta gran dinastía ¡Favi! ¡Apache! ¡Lucharon! ¡A ganar una caída sin límite de tiempo! Presentamos a las capitanas La sexy regiomontana Sexy Y en la otra esquina Y en la otra esquina Señoras y señores No es lo mismo Ser natural Que teñirse el cabello No es lo mismo Ser regiomontana Que una dama Además una maestra de la lucha libre Y de las relaciones humanas Aquí está ¡Favi! ¡Apache! ¡Apache! Bueno pues Vámonos 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 a la lucha El público rápidamente sacando partido La mayoría del público aquí reunido Grita Fabi Pero la mujer que está enfrente A ver Andrés Es una belleza Perdón que te interrumpa Pero ve que toma tan espléndida estamos haciendo Sí El equipo de Televisa Deportes ¿Quién hace esa toma? Ah la hace el señor Salvador Ruñez Y Mario Mario Sánchez Sánchez su amigo Y se va a dar la cara Oye pero aquí el coraje de Fabi Apache Es porque ella Pues no ve con buenos ojos A la A Sexy Star Ya que la considera una mancornadora No hombre no 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 Yo estoy de acuerdo con Mira nada más que bonita Si usted estuviera En la butaca 4.326 Así estaría Alto la sexta La sexta Lo que pasa es que este palenque de Gavis Es muy 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 grande Sí Pero hoy Hoy luce platóricamente lleno Vea nada más Yo creo que Arturo tiene razón en una cosa Llega Billy Boy Los encuentran ya cuando no hay nada Cuando Billy Boy ya dormía solo Pero lo que si hace Fabi Apache Ella se dedica a luchar a trabajar Y es por eso que se ¿Tú lo espiabas? Bueno no Más o menos Es lo que dicen las malas lenguas Y entonces Después de este divorcio Que se da entre Fabi y Billy ¿Ya se divorciaron? Sí ya 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 Gracias a Los buenos y grandes maritos De sus abogados Lo cierto es que ahora Bueno Tiene nuevos pretendientes Lo cual es muy natural Ahí lo está Que fue el primero que saltó Con ramo de flores Y rosas Y Pues muchos este Apapachos Ella no los aceptó De muy buena forma Desde el principio Porque es una dama Es una mujer De muchos valores Pero el gato también O sea las damas Maulló para levantar Su pezuñita Y decir Fabi aquí hay un hombre Que te puede hacer feliz Todo eso lo supe Porque me lo platicó Arturito Rueda Bueno pues este Aquí están por lo pronto Los movimientos de este gato De este gato Que se sigue creciendo al castigo Buenas demostraciones De lo que ha aprendido De lo que ha crecido Muchísticamente Pero que decir De Billy Boy También pues Él sabe ya el camino Lo ha recorrido Y lo ha hecho Lo ha hecho bien Lo ha hecho con decoro Hay que Hay que Subrayar Esta situación Más allá de lo que Se ha hecho En su vida privada Que si le ha dado vuelo A la lacha Pero bueno pues que Es un joven Mi querido Jesús Quien no lo ha hecho alguna vez Vemos al gato Haciendo un salto Del tigre perfecto Aullando en todo lo alto Girando perfecto Con ese gancho O más bien Candado al cuello Para después proyección Fuera del cuadrilátero Espléndidas tomas Muchos anglos Es como si usted estuviera En todo momento Volando alrededor Del cuadrilátero Mi querido Arturito Esta me gusta Esta me gusta Es preciosa Si Es perfecta Esta toma Cuando vemos Volar al gato Tremendamente Y los invitamos A que visiten El monumento Del tercer cristo Más grande De Latinoamérica Es impresionante Impresionante Como este vuelo También Vive Coahuila Vive México Bueno pues Ahora nos vamos Con esta dama Con sexista Bien Pero que entrada De Aerostar Y como esta lucha Es así Pues se dan Las características Para que esta dama Pues enseñe Enseñe todo Todo el badaje Luchístico Por lo pronto Aerostar le dice Yo no te voy a perdonar Tú le hiciste daño Queriendo O no queriendo A la que me gusta Con la que yo quiero andar Así que te voy a poner Te voy a poner Quieta Por lo pronto Lo va a intentar Ya nada más Salidas espectaculares Ahí la tiene Vámonos Nada más No me olvides No me olvides ¿Qué pasó Se quita por la afilidad Porque piensa Muy muy rápido Aerostar Para sus movimientos Porque Eso fue lo que Lo hizo ingresar A la Real Fuerza Aérea Patada de Billy Boy Vean ustedes Cómo nos vamos Acercando poco a poco Desde lo más alto Hasta el ángulo De la intimidad De la lucha libre profesional Aerostar Está dañado Se duele del rostro Las patadas Bueno fue una nada más Que le golpeó Justo a la mandíbula Y lo derribó Ahí tiene a Billy Boy Bien puesto en esas botas Mi querido Público de toda la República México Público de Tijuana Saludos para ellos Con uno hasta Donde llega la lucha libre Triple Se equivoca Billy Boy Y no es la primera vez No, no sería la primera ¿Sabes qué? Qué agilidad Qué agilidad de Aerostar Qué agilidad Qué forma Esta equivocación La aprovecha al 100 Mira nada más Este movimiento Lo lleva Lo enreda Grandes movimientos Grandes lances Tiene Aerostar Jesús Tú recuerdas Muchos de ellos Mira, mira Lo tiene Como que de repente La Real Fuerza Aérea Se empezó a divorciar Un poquito con Las actitudes De Superfly Laredo Kid Es un luchadorazo Qué bueno Me da A mí en lo personal Me da mucho gusto Ver al Tigre Cota Ya Que empieza a elevar El nivel De solista Sí, es cierto Mira nada más Bien por ellos Y por eso La Real Fuerza Aérea Pues fue creciendo Fue creciendo Y aquí gritan Fabi, Fabi, Fabi Pero saca la casta La Región Montana Mira nada más Le gusta Le gusta Luchar presionada Con el público En contra Eso le viene bien A ella Pero rápidamente Le hace el paro Como decimos allá En la colonia Este Billy Boy Que le dice Espérame, espérame Dice, bueno Dice, viéndolo bien Dice, me sigues gustando Es lo que piensa Billy Boy Cuando hubo fuego De Lizas Queda Claro Continuamos Los técnicos Se repondrán Para vencer A los rudos